Un Máster en Gestión de Proyectos y un Máster de Data Analytics que he sacado aquí en EDEM. De experiencia profesional empecé a trabajar en una consultora en informática como QA, después he ido creciendo dentro del mismo equipo hasta llegar al puesto de QA Manager dentro del mismo equipo. Hice un poco de desarrollo, unos 3-4 meses de Business Intelligence, sobre todo en la parte de BAC, donde estaba haciendo todo el proceso de ETL y ahora estoy trabajando también como técnico de Business Intelligence en Mercadona. Personalmente más me ha gustado es sin duda la dinámica del Máster, la combinación que hay entre clases teóricas y los retos al final de cada bloque, que son los hackathons, porque realmente uno cuando está estudiando cualquier cosa, cuando está viendo la teoría siempre dice sí, sí, pero se aprende tocando realmente. Ahora mismo estoy trabajando en el departamento de programas Espejos Datos Maestros. Nuestra tarea como técnico de Business Intelligence realmente es encargarnos del proceso de ETL. La ETL que es la Extracción, Transformation and Load of Data, que es el proceso de extraer, transformar y cargar los datos. Estamos intentando y estamos poniendo en marcha un proceso para recoger los datos en tiempo real. O sea, que esto es todo lo que hemos estudiado en el Máster y la verdad es que a mí me viene bien porque, claro, voy a aplicar todo lo que he estudiado y como estoy ahí y están empezando este proceso, o sea, que voy a aportar y voy a ver la solución desde cero hasta el fin. Entonces, este máster creo que me va a venir genial en este proceso. Cualquier persona realmente, porque hay muchos que piensan que igual no tienen nivel, no tienen los conocimientos técnicos suficientes para hacer este máster, pero realmente aquí en EDM hemos tenido una mezcla entre perfiles que han sido muy técnicos y perfiles que tenían un poco el perfil de, vamos a decir, Business, pero al final hemos visto que había gente de este perfil Business que ahora sabe todo, o sea, que te puede, te entrena un modelo de predicción de inteligencia artificial o te resuelve un problema de Big Data sin ningún problema, así que yo lo recomendaría a cualquier persona que tenga ambición y que le guste este mundo, claro.